Hey, 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 salúdame, hablas en inglés, o en lenguas desde otro planeta. Hey, hey, acéptame, eres uno más, 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 viviendo sin receta, transmitiendo desde el mar, olas de telepatía, que revientan coloradas en un millán. Si vivir de realidad, convivir de fantasía, indeciso para siempre dormiría. Soñar triste al sol, como un eco de esperar, cada luz de amor, de alegría, por tener, una sola canción, para hacernos alegría. No hay que vivir a mí, no la quiero eliminar, la luz se me quiere sin faltar. Aplausos 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 Hipnotizador Y haz con tu piedra un pédulo enseñando A un brillo de limana En el rayo de un volcán Que brisa las pupilas Transnistiendo desde el mar Obras de gente de Navidad que devota mi pirámide es egipcia. Divinible realidad, invinible fantasía, mi testizo para siempre dormía. Fue tan triste al cielo, no me podré esperar. Cada luna, hoy, ya tendría por tener una sola ocasión para hacerlo estar genial. Elimina a mí, yo la quiero eliminar. Es un enlace en verdad, no me podré esperar. Cada luna, hoy, ya tendría por tener una sola ocasión para hacerlo estar genial. Elimina a mí, yo la quiero eliminar. Elimina a mí, yo la quiero eliminar. Elimina a mí, yo la quiero eliminar. ¡Chau! Y se te da, se te da, se te da Se te da, se te da, se te da